Es una herramienta muy útil, ya que ustedes acá pueden buscar información que sea parecida o que complemente a su investigación original para buscar recomendaciones. ¿Tienen algún tema en particular que puedan buscar? Acá ustedes pueden copiar y pegar información, sino también la pueden adjuntar. ¿Tienen algún otro tema que quieran buscar? Lo busco por Google y lo pego. ¿Otro tema que no sea contabilidad social? Derivadas. Vamos a buscar acá derivadas. Bueno, puse en Google derivadas, y está buscando, por ejemplo, matemática. Vamos a ver a una página, esta, por ejemplo. Voy a ir a la básica, que es Wikipedia, que ya sé que no es la participación más confiable, pero es para un ejemplo. Vamos a copiar, por ejemplo. Están navegando una página, les parece interesante esta opción, ponen copiar, y lo van a ir directamente a pegar acá en este sector. Van a poner analizar, y lo que va a hacer es analizar el texto, identificar los temas principales, y les va a generar recomendaciones. ¿Sí? Bueno, una vez que copiar la información, estas van a ser las recomendaciones que les brinda van a ver los términos que la página les pareció prioritarios, aquí en este costado izquierdo, van a seleccionar con estos círculos el nivel de relevancia de las palabras. Si quieren, para el lado derecho, significa que la palabra es más relevante, y para el lado izquierdo es que es menos relevante. También pueden eliminar algunas de estas palabras haciendo clic en la X, o pueden agregar un nuevo término como relevante en este recuadro. Debajo van a ver todos los tópicos principales que encontraron dentro del texto que yo pegué. Los que están en azul son los que están acá arriba, y los que están en blanco son los que ustedes pueden seleccionar como para agregar a su búsqueda principal. Vamos a poner, por ejemplo, Magnetic Storage. Y ya lo agregaron. Y acá arriba les va a aparecer un cartel que dice Updating Resultados. Eso significa que está renovando los resultados según cada modificación que hagamos dentro de la página. Entonces, por ejemplo, también acá en los filtros van a encontrar los años en los que quieren realizar su búsqueda, el tipo de contenido, y el nivel de acceso. Acá también pueden dejarlo en PDF, guardarlo en el Workspace, ver las citas, que son las mismas, y una vez que hacen clic en el título, ya van a poder acceder a leerlo de la misma manera y formato que lo que vimos anteriormente. Acá van a ver que lo que tiene diferente también es que les van a aparecer los temas principales, donde dice tópicos, y los términos que son prioritarios, y al lado les va a aparecer una escala que les va a mostrar cuán prioritarios son los temas. Entonces, por ejemplo, en este primer resultado, vemos que en Magnetic Storage tiene mucho más relevancia que CPI's. La última opción del JASER es el JASER donde están en CIVIS. Acá ustedes van a poder encontrar varias obras originales, y también un enlace con artículos científicos e investigaciones que citen a la obra. Yo, por ejemplo, me voy a dirigir a Shakespeare para ver todas las obras originales de Shakespeare. Hago clic. A veces demora un poquito, sí, pero hay que tener paciencia. Y van a poder ver, por ejemplo, la obra original Romé y Julieta, Othello, todas las obras originales de Shakespeare. Una vez que ustedes hacen clic, ahí está. Bueno, vamos para atrás porque se tocó dos veces. Una vez que ustedes hacen clic en alguna de las obras originales de Shakespeare, van a poder acceder a leer la obra completa. Vamos a ir a Hamlet. Van a poder acceder a leer la obra completa bajando con el mouse, sino directamente van a poder ir a la sección o al acto que ustedes quieran en este menú. Si ustedes van bajando con el mouse, van a dar cuenta que de este lado aparecen números. Estos números se hacen clic, van a ver qué significan que 29 artículos, personas, libros, mencionaron esa parte en especial de la obra. Entonces, acá van a ver todos los resultados de esas partes que mencionaron en diferentes artículos, libros, etc. Acá van a poder ver una pequeña prevista de la página, solo con poner el mouse encima de la hoja, y además van a poder descargarlo al PDF, guardarlo, lo pueden compartir. Si lo desean compartir el link, la persona va a tener que estar también autentificada porque si no, no va a poder ver el artículo. En el caso de que no esté autentificada, no lo va a poder ver, pero tienen la opción de descargarlo al PDF y pasarle el archivo en formato PDF. También acá van a tener los mismos filtros que vimos anteriormente, como los años, el nivel de acceso y el tipo de contenido. Bueno, Juan, si quieres pasar ahora para mostrar lo de JSTOR Global Plans, porque esto sería lo que es JSTOR, la página principal. Claro que sí, claro que sí. ¿Alguna duda con lo que se acaba de presentar? ¿Quieren que revisemos algún tema en específico? ¿O está todo claro hasta ahí? Bueno, al parecer sí está todo claro. Florencia, si quieres me compartes el acceso para yo poder presentar. Sí, ya dejé de compartir pantalla. Ok. Ok. Déjame un segundo, que al parecer es algo de mi permiso que no me va a compartir. Ah. Pero ya lo corrijo acá. Ok. Me va a sacar momento de la reunión, pero ya vuelvo a ingresar porque necesito aplicar esta configuración. Entonces, déjame un segundo, por favor. Ok. Bueno, mientras tanto, lo demás quedó todo claro. La verdad es que es una herramienta muy fácil de utilizar y hay diversidad de temas para buscar, ¿sí? No solo sobre el tema que ustedes quieran. Mientras tanto, les puedo ir pidiendo que escriban algún tema que desean buscar que dentro del Chase Store Global Plants vamos a buscar ahora. En esta sección ustedes van a poder ver imágenes más que nada, ¿sí? ¿Hola? ¿Hola? Listo. Parece que ahora sí. Ahora sí está todo bien. Buenísimo. Entonces, ya les voy a compartir. Acá está. Por favor, confírmeme que ya lo están viendo. Sí, se ve. Perfecto. Listo. Una de las colecciones que se tienen activa inicialmente en la institución es una colección que está enfocada al tema de imágenes de plantas que se llama Global Plants. Ustedes pueden ingresar a través de un link que lo encuentran también en la página de la biblioteca y es una colección creciente donde van a encontrar más o cerca de 3 millones de imágenes de alta resolución enfocadas al tema de plantas y tipo de plantas y especímenes. Aquí también van a encontrar información de herbarios. Todos los herbarios alrededor del mundo van a encontrar herbarios en Ecuador, Colombia, Latinoamérica a nivel mundial. Con todas las colecciones que existen en estos herbarios. Actualmente ustedes ya tienen acceso a este recurso. Cuando ustedes se logueen a través de la página de la biblioteca y tengan acceso con su contraseña les debe reconocer de esta forma. Florencia, me indica si están viendo que dice aquí Universidad Técnica de Loja y aparece el nombre de la universidad. Sí, y sabes que mientras tanto uno estaba yo les consulté para que nos dieran palabras para buscar y ahí ya me dieron algunas. Así que cuando estés buscando yo te doy las palabras. Ah, listo, perfecto. Listo, si ven aquí, gracias Florencia, si ven en la parte superior aparece el nombre de la universidad. Así les debe aparecer para que ustedes tengan claridad y seguridad que el 100% del contenido que van a buscar, si siguen el criterio de búsqueda que les indicó Florencia, aquí donde dice búsqueda avanzada y seleccionan la opción continúa el que tengo acceso, con eso van a tener la plena confianza de que todo el contenido que van a encontrar van a poder descargarlo y verlo en el texto completo. Sí, siempre pendiente entonces que en la parte superior aparezca el nombre de la universidad. Como les decía, Global Planks es una base de datos de imágenes con todo el tema de herbarios. No sé Florencia si me das alguna de las palabras que... Dice Catlecha Tricolor Catlecha con Y y con doble T y C Dame un segundo y... Ah, ya lo vi Tricolor por acá está Perdón, se escribió mal no es Tricolor es Iricolor 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 Sí Ok Lo voy a escribir aquí y ustedes me corrigen si está bien Cat Bueno Ok Cat Vamos a ver con doble T ¿Así? Sí Sí Tricolor No Iricolor Ah, Iricolor Así Exacto Listo Aquí ahora le vamos Tricolor te aparece Ah, otra vez salió Tricolor Corrigió Iricolor Listo Esto es una búsqueda general Esta página de Gesture de Global Planks funciona igual que la página anterior que mostró a Florencia de Gesture solito donde están textos y los PDFs esta página aquí en esta encontramos todo el tema de imágenes pero si en algún momento de los resultados yo quiero ver texto automáticamente nos va a redireccionar a la página que Florencia nos estaba comentando entonces esta es la búsqueda general funciona igual que la anterior hacen búsqueda dan clic en buscar y no hay resultados ¿será que hay algo mal? No tal cual se escribe a veces pasa que porque está en español hay menos resultados puedes probar bueno traduciéndolo en inglés espérenme un segundo vamos a buscar Iricolor solamente a ver que ahí está en inglés aparece ese es el tema hay que buscarlo en inglés y ahí te aparecen más resultados listo entonces esa fue la búsqueda general la que hicimos inicialmente ah pero venga Iricolor debe ser un nombre y busquemos si Catleya Catleya encontramos algo brazo Catleya aquí está Catleya exacto si ya la miramos por la búsqueda avanzada si la encontramos con la palabra completa Iricolor digamos que esta es la búsqueda general así la podríamos la podríamos hacer aquí vemos todas las imágenes estas imágenes son alta resolución las podemos organizar por taxonomía por título por autor por tipo de recurso y por fecha de publicación aquí en esta parte izquierda vamos a encontrar los diferentes tipos de recursos si queremos pintura si queremos especímenes completos si queremos aquí watercolors digamos que tenemos toda la la información para filtrarlo con el tipo de de imagen que quiero mirar ubicación geográfica entendería entonces que esta planta está más en América no se ve tanto si es originaria de Sudamérica claro entonces aquí en la geografía nos indica las diferentes imágenes donde están donde están ubicadas que nos dice Américas que es todo el tema de Sudamérica bueno y Estados Unidos hacia abajo los herbarios donde se tienen estas plantas o estas informaciones o imágenes aquí están ustedes podrían seleccionar cualquiera de estos herbarios aquí tenemos que el que más tiene información sobre esta planta es Munchen si acá tenemos uno de esos herbarios y acá vemos las diferentes colecciones en las cuales se tiene incluida esta palabra clave digamos que fue la que estamos buscando Catleya en que herbarios o en que parte de la información encuentro más imágenes de ella entonces abramos esta que es la que tiene el nombre Catleya solo aquí tenemos quien fue el creador aquí está el tipo de recurso en herbario y la identificación listo aquí abrimos cuando abrimos aquí encontramos ya toda la información referente a la clasificación colección tipo de recurso descripción etcétera aquí está toda la información aquí podemos verlo en HTML ver la imagen ah es que no estoy logueado es por eso que no me está déjenme un segundo ok ahora sí aquí cuando doy clic acá es ok es esta es esta aquí la va a poder ver en HTML sí aquí tengo con el mismo mouse la puedo ir ampliando la puedo ir acercando mucho más aquí la ven como carga es una pintura aquí en la parte superior podemos moverlo directamente y enfocarnos en una parte esencial aquí en la parte inferior también vemos la firma digamos vamos a reducirlo un poco acá nuevamente y acá está la información listo la opción nuevamente para descargarlo aquí está la opción para descargarlo en PDF tan pronto descargo este PDF al igual que la otra plataforma que nos estaba comentando Florencia nos va a descargar toda la información este PDF nunca vence digamos que no no se va a eliminar el computador no se va a bloquear esto no tiene fecha de vencimiento tan pronto yo lo quiera eliminar pues ahí lo lo sacaría aquí tenemos toda la información y pues tenemos alguna información de Brasil todo lo que el contenido que aparece de la imagen y la imagen en alta resolución como ustedes pueden ver acá ustedes pueden ampliarla a sus máximos niveles para que la puedan descargar y usar de sus documentos ¿listo? sí listo gracias no con gusto al igual funciona exactamente a la plataforma anterior solo que acá es el tema de imágenes podemos guardarlo después que creemos nuestra cuenta le damos la opción de guardar y aquí nos la guarda automáticamente en nuestra cuenta si ven aquí dice Sage Item ustedes entran y aquí está guardada en nuestro perfil ¿listo? ok ahora lo que les decía sobre sobre el contenido que nos lleva automáticamente al texto entonces si yo quiero yo teniendo acceso a la plataforma de JSTOR que Florencio acaba de mostrar nuevamente hago la adaptación de esto yo puedo dar clic en alguno de estos dos artículos que hablan de esta planta puntualmente yo doy clic acá y nos lleva a la página principal de JSTOR donde está todo el texto y aquí tengo toda la información relacionada en texto de esa planta puntualmente y pues ya esta plataforma ya la acaban de presentar exactamente igual esto es una revista es una revista este es el nombre de la revista como tal perdón del artículo la revista se llama Invitro y aquí tienes pues toda la información pueden citarlo lo que ya Florencio nos explicaba Mendel y APA Chicago tenemos los gerenciadores para exportar la información o la cita bibliográfica etcétera me regreso nuevamente a los resultados de Global Plans perdón perdón me salí aquí está y en la parte inferior también veo que información que otras personas también incluyeron o buscaron sobre estos sobre estos recursos y adicional adicionalmente esta plataforma nos permite crear foros o chats con otras personas para contactarnos con los herbarios o con otros botánicos que estén interesados en tener mayor información sobre estos recursos creamos una discusión aquí la podemos crear le ponemos el nombre y la enviamos digamos que tenemos que estar registrados cuando nosotros creamos esta discusión automáticamente no se va a ver en la en la plataforma porque va primero a una revisión que el contenido sea coherente que que esté todo coordinado con lo que se busque y se espera una pregunta que no se salga de la temática y ahí se abre la discusión y ya diferentes autores o diferentes biólogos o diferentes barrios comienzan a contestar y ya se crea esta interacción con las diferentes preguntas que ustedes tengan referente a esa planta en específico esto en cuanto a la búsqueda general luego tenemos la opción de la búsqueda avanzada que es lo mismo iricolor ya buscamos catleia buscamos iricolor 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 pero habría que poner catleia ok catleia acá también habían dicho otras palabras si quieres cambiar ok chinchona ah espérame sí déjame busquemos esta sí tal cual si tenemos alguna opción de búsqueda de resultados no no nos aparece no nos aparece catleia iricolor como una búsqueda que nos arroje resultados sí es una especie que tiene muy poca información y tenía esperanza de que aquí pueda encontrarse ah pero espérame un segundo busquémosla acá a ver si de pronto por aquí encontramos créeme y me logueo a ver si por aquí encontramos algo puede ser que por acá catleia iricolor siete resultados bien al menos igual recomiendo lo podemos buscar en inglés y por ahí hay más resultados seguro seguro el nombre pasa mucho lo que dice es completamente cierto pasa mucho que a veces no nos encontramos con un nombre que conozcamos digamos acá pero pues si el latino claro es el nombre el latino es el nombre científico exacto es el nombre científico de pronto ese es el nombre y no tenemos mucha información pero aquí en Jastor si tenemos texto o información no tenemos la imagen de catleia y color por allá pero aquí si podemos encontrar mire por aquí nos aparece de pronto en texto si encontramos muchas gracias con mucho gusto la búsqueda avanzada funciona igual Florencia me das las palabras que te dijeron por favor sí un segundo que estaba buscando yo también cinchona con c cinchona así oficinales oficinales con doble f cinchona oficinales entonces digamos que esta es la la búsqueda avanzada vamos a buscarla perdón perdón es oficinalis na lis así exacto entonces esta es la búsqueda avanzada igual los conectores boleanos que nos que nos comentaba Florencia en la búsqueda anterior aquí ya si nos permite verlo por la familia por el género por la especie etcétera si tenemos el nombre del autor o quien la quien la publicó pues también sería bien interesante una referencia al autor lo podríamos incluir aquí quién es el colector si tenemos el número rangos de qué país digamos pues si es Ecuador entonces ponemos Ecuador Bolivia Brasil Colombia etcétera el tipo y un título listo y qué tipo de información estaba buscando mi recomendación es no llenar todos estos campos hasta no tener resultados para que esto no nos los filtre de tal forma que luego no vamos a encontrar información referente entonces busquemos así chinchona o oficialis vamos a buscar aquí en search y aquí ya tenemos algunas imágenes para chinchona listo y busquemos el nombre completo que es chinchona oficialis a ver si encontramos así pues tenemos 25 resultados no sé 220 perdón 220 no sé profesor si quiere cada click en alguna de ellas lo que quería era un poco comparar las imágenes entre chinchona oficialis y chinchona subcirrubra que es la otra especie ah entonces espéreme como esto es son imágenes del barrio entonces ya son especialistas quienes han han determinado la diferencia morfológica entre la una y la otra era para para digamos aclarar esa porque aquí hay muchas dudas hay muchas personas que ponen oficialis a la subcirrubra y viceversa correcto aquí va a encontrar toda esa diferencia porque ya está detallado por los herbáreos entonces toda la taxonomía está descrita está descrita acá correcto lo que usted dice entonces usted puede hacer un comparativo lo invito que use el recurso que siempre verifique que esté logueado que aparezca así el nombre y automáticamente cuando esté por acá y quiere voy a entrar a esta por entrar y mirar siempre que tenga la información y quiera ver texto o algo de investigación o evidencia puede ir alguno de esta información que está acá donde dentro de Jastor encontramos este contenido de información texto sobre lo que hay en la plataforma si se dan cuenta es muy interactiva es usarla cualquier duda que tengan en el uso nos pueden preguntar siempre estamos atentos pueden contactar con la biblioteca y lo revisamos Florencia ya dejó su correo les voy a dejar el mío por acá también muchas gracias listo por aquí está y en todo caso pues digamos directamente con la biblioteca si tiene algún tema con el acceso lo pueden ver y si no con nosotros quería preguntar si tienen alguna otra duda que quieren que revisemos por mí ahí estamos muy bien muchas gracias con mucho gusto gracias hermano por participar y a todos los que nos fueron pasando palabras para poder buscar para poder buscar